¿Hay algo más que decir, Zahid? Sí, sí, yo, yo. ¿Sí? Sí, yo. A ver. Yo quiero sugerir que Rafael se afeite porque... Por mil puntos menos. Ya, igual, quítate. Vamos con la ruleta, por favor. La ruleta, por favor, dale vuelta. Bien. Vamos con Mario Iribarren. Ok. Tres, dos, uno, va. ¿De qué país es la serie La Rosa de Guadalupe? México. Correcto. ¿Cuál es el antónimo de aburrido? Divertido. Correcto. ¿Dónde juega Luis Advíncula actualmente? Boca Juniors. Correcto. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón, América? 1492. Correcto. ¿Cuál es la tercera nota musical? Mil. Correcto, tiempo. 16-15. Tiempo de Mario Iribarren. Responde el turno a Zahid Balao. Tres, dos, uno, va. ¿Cuántos años tiene la conductora de televisión Rebeca Escribens? ¿44 o 45 años? 45. Correcto. ¿Cuáles son las vocales abiertas? O, no, U, A. No, no, A, E, O. ¿Quién es el autor de la novela La Metamorfosis? Fran Kafka. Correcto. ¿Cómo se le conoce a la selección de Chile? Eh, los, eh, no, no sé, Paso. La Roja. ¿Cuál fue el último equipo donde jugó el actual director técnico del Perú, Juan Reynoso? Paso. De Caxa, en México. ¿Cuál es el nombre del máximo ídolo de universitario de deporte? El Olo Fernández. Correcto. ¿Quién conquistó el imperio de los incas? Eh, los españoles. Francisco Pizarro. ¿Quién proclamó la independencia del Perú? Francisco Pizarro. Don José de San Martín. Ay, no. ¿Quién se lanzó del morro de Arica? Alfonso Huarte. Correcto. ¿Cuál es el instrumento que presenta un manojo de cerdas y sirve para pintar? Paso. Pincel. ¿El huayno es un baile andino o amazónico? Andino. Correcto. Tiempo. 53, 65. Tenía que afeitarse y el día de hoy Zahid Palau viene sin afeitarse. Ese es tu tema, tú deberías ver eso. Tienes toda la razón, Joanita. Toda la razón, completamente. Asumo la culpa. 200 puntos menos para los combatientes. Pero Rafael ahorita que está corriendo, ¿por qué no hace lo mismo con Rafael? Pero recién ahorita, ¿por qué hace lo mismo? Hable con el productor, cabrón. Rafael habló con el productor. Ay, ay. Justo ahorita se va corriendo, ¿por qué? Si tiene la culpa. ¿Por qué se fue corriendo? ¿Es un reclamo ahí? ¿Pero por qué se va corriendo? No, no hay reclamo. ¿Tienes un reclamo? No hay reclamo. Es increíble. Sigue reclamando. 200 puntos menos para el equipo de los combatientes. No reclamé, dije que es increíble. 400 puntos en total. Pero, ¿por qué? ¿Por qué siempre hacen eso? ¿Hay algo más que decir, Saíl? Sí, sí, yo, yo. ¿Sí? Sí, yo. A ver. Yo quiero sugerir que Rafael se afeite. Por mil puntos menos. Ya, igual, quítame todos los puntos. Rafael se le ve fatal con barba. Debería afeitarse. Queda suspendido Alejandro Mayor. Correado. Y mil puntos menos para los combatientes. No, pues, Mister, Mister, Mister. Está bien que quiten los puntos, pero tampoco sean abusivos. En serio. No sean abusivos. Oye, cero, cero, cero. Saíl, por favor, no hay que ser malcriados. Por favor. ¿En qué momento estoy siendo malcriado? ¿Cómo está haciendo Alejandra? Pero no hay que ser abusivos. Alejandra ha sido malcriada. A veces dan opción, la han suspendido y quitan mil puntos. Nunca hacen eso. Dan opción a los mil puntos. Si la han suspendido, ya no nos quitan puntos. ¿Por qué hacen eso? Ella creo que está buscando que la suspenda. Independientemente si la está suspendiendo. Para irse de viaje el día de hoy. Independientemente si la suspende, ¿por qué nos quitan mil puntos? Tiene razón. Solamente la vamos a suspender. Y va a ser indefinido. Mister. Bien, mi chico. Yo entiendo que la suspenden, Ale, pero en mi equipo solo hay una mujer ahorita compitiendo. No te preocupes, el lunes vienen nuevas personas. Mira, yo les voy a decir una cosa, chicos. Alejandra estaba buscando que la suspenda. No, Mister, para nada. Simplemente que ella está defendiéndose ahí porque obviamente son novios. No tiene nada de malo. Vamos a ver si el día de hoy sale o no sale de viaje. Y ahí el público se va a dar cuenta. Y Mister, ¿qué tiene que ver si sale de viaje o no mientras no interfiera con el programa? ¿Cuál era el fin de Alejandra? Estamos hablando de Alejandra. No, no, no. ¿Qué tiene que ver si... El público se va a dar cuenta. No, pero ¿qué tiene que ver si se va de viaje? No la trata de dejar mal tampoco. ¿No la trata de semana el programa? Seguimos jugando. Bueno, seguimos, chicos. Chicos, a ver, a ver, no, pero de verdad, o sea, ¿cómo son las cosas aquí? Sabemos perfectamente que ningún equipo, ni combatientes, ni guerreros pueden retar a la producción. No lo pueden hacer. Pero, Joana, a ver. Yo voy a decir una cosa. Yo me voy a referir a mi equipo porque yo no tengo nada que ver con ustedes. Yo solamente le voy a decir a los guerreros. No se les ocurra retar a la producción, porque si a mí me quitan 600 puntos por abrir la boca y retar a la producción, yo voy a pedir que lo voten. Así lo pongo. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que perjudiquen a todo un equipo por sus tonterías. ¿Quedó claro? Espero que quede bien claro. Además, Alejandra en el ensayo. Dijo, ¿qué pasa si no tomo el shot? ¿Le quitan puntos? Pero no importa, porque en realidad no me interesa. Eso dijo en el ensayo. Y los productores se lo señalaron al productor general. Que ella fue bien clara en el ensayo. Ya, Misteri, yo pregunto una pregunta. ¿En qué momento Zahid, porque se había referido a Zahid como si estuviera retando? Sabemos que nadie puede retar acá, ni poner en tele de juicio la decisión de la producción. ¿Qué dijo el día de ayer Zahid de su barba? No, yo estoy de acuerdo con eso, Misteri. Eso no es retar la producción, es preguntar por qué él sí y por qué yo no. Usted le puede responder tranquilamente. Él tiene una conversación directamente con el productor. Y está bien. ¿Y por qué Mario y J tienen barba? No tengo la menor idea. ¿Son de acuerdo que llegan con el productor? Está bien, pero esa es la respuesta que se le hace ahí para el lado. Pero en ningún momento lo está retando. Simplemente está preguntando para él saber, ah, ok, mañana hablaré con la producción, a ver si me dejan o no. Hay cosas que se hablan en interno, ¿ok? Seguimos, seguimos con el juego. Vamos con Facundo. A ver la ruleta. La ruleta, por favor. Tres, dos, uno, va. Un momentito, vamos a ver, ¿por qué empezamos? ¿Por quién empezamos? ¿Pero quién empieza, Misteri? Con Facundo, con Facundo. A ver, por favor. Por favor, chata. Vamos nuevamente. Tres, dos, uno, va. ¿Cómo se llama la esposa del periodista Federico Salazar? Linares, Verónica Linares. No, Katia Condos. Katia Condos. En Caños se estrenó al fondo del sitio en el año 2010 o 2009. 2009. Correcto. ¿Qué vocal es la más pronunciada en el idioma español? La. No, la E. ¿En qué mes se celebra el Día Mundial de la Poesía, marzo o abril? Abril. No, marzo. ¿Qué queremos decir cuando usamos la frase de origen latino grosso modo? Paso. Aproximadamente. ¿Cuántos consonantes tiene la palabra correa? Cuatro. No, tres. ¿Qué figura literaria reemplaza palabras por sonidos? Paso. Onomatopeya. ¿Cómo se le denominan las palabras que tienen un significado total o parcialmente idéntico a otra? Inónimo. Correcto. En el año 2009, Lionel Messi recibió su primer balón de oro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. ¿En qué país nació Don José de San Martín? Argentina. Correcto. ¿Qué color obtenemos al mezclar rojo y amarillo? Naranja. Correcto. Tiempo.